Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Carrizales y soy el responsable del Centro de Control de Distribución de Naturgy México. Te informamos que actualmente nos encontramos laborando en las oficinas de Ruiz Cortines, dando cumplimiento a todos los lineamientos de seguridad y salud emitidos por la compañía y las diferentes entidades de gobierno. No te expongas. Desde aquí, nos estamos ocupando para brindarte el servicio de calidad que tu familia y tú se merecen. Sé valiente. Quédate en casa. Estás en buenas manos.